Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Es lamentable que nos estemos reuniendo aquí a dos semanas de que se cumplan 15 años de la tragedia de la guardería ABC, donde muchos menores fallecieron, otros resultaron lesionados, y de estos que resultaron lesionados llevan buscando justicia 15 años, 15 años para que sus hijos puedan ser atendidos en el IMSS. Nada más imagínense la indolencia del Instituto del Seguro Social para no atender a 35 niños. Cuando pretende ahora atender a 50 millones de mexicanos, no le puede dar la atención a 35 niños que sufrieron lesiones. Ningún papá quiere estar por gusto en un hospital buscando que se atiendan a sus hijos. Los papás lo que quieren es que sus hijos estén jugando en la calle, que estén en las escuelas, que tengan una vida normal. Y sin embargo, llevan 15 años luchando para que los puedan atender de manera correcta. Es por eso que nuevamente se encuentran los papás representados aquí por el abogado Gabriel Alvarado, para pedir justicia, para pedir que los escuchen, para pedir que sus hijos sean atendidos como debe de ser. Es por eso que los convocamos el día de hoy. Y yo con mucho gusto le doy la palabra a una de las madres que viene también con nosotros y que les va a dar su testimonio y lo que ha sucedido a lo largo de estos seis años, en donde, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en frente de ellas, se comprometió a que iba a ser atendidos. Y en frente de ellas, le dio la instrucción al director del IMSS para que así lo hiciera. Y no lo hizo, no obedeció al presidente. Y estamos muy extrañados, porque después de seis años no se atendieron. No sabemos si les mintieron, no sabemos si les engañaron. Pero esta política indolente de salud, en donde se ha caracterizado por ser el sexenio de la muerte, siga con este tipo de prácticas. Yo por eso les doy la palabra, para que les puedan dar explicación de viva voz de lo que han sufrido las madres de estos niños.